Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu Oppo Pad 2. Para eso necesitas conexión al internet y luego hay que simplemente abrir la aplicación Cámara, luego acceder a Ajustes de Cámara al pulsar el ícono de Ajustes, es este, y aquí buscamos Escaneo de código QR, esta opción, y la activamos de esta manera. Y ya podemos escanar códigos QR en modo Fotos. Bueno, y existe también otra manera de escanar códigos QR en este dispositivo, podemos escanar códigos QR desde el centro de control, desde aquí. Hay que simplemente buscar aquí el ícono de código QR, si pulsamos aquí abre también el escáner. Muchas gracias por ver el vídeo, te intercomentaré abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!